... Estamos clausurando de forma muy favorable una nueva edición de lo que desde hace ya 32 años denominamos Feria Infantil San Agustín. Este concepto de fiesta que, como ya he dicho, se ideó hace 32 años por un equipo de personas preocupadas por la cultura y por otra forma de entender la fiesta, podemos decir que ha llegado a su fin y estamos muy satisfechos de que un año más, digamos que la gente haya respondido de forma muy favorable a la propuesta de actividades que le hemos realizado. Bien, sí, a lo largo de estos cinco días los chavales y las chavalas han estado disfrutando de una primera idea que es la idea de los talleres. Han hecho talleres de dibujo, talleres de manualidades, talleres de títeres, talleres de pintura mural y después a segunda hora han estado presenciando un espectáculo de marionetas, de títeres y marionetas y de teatro. Digamos que el formato es el que se ideó en un principio, es el que funciona bastante bien, por eso se mantiene y hoy como fiesta a fin de feria hemos tenido juegos tradicionales y lo que estamos desarrollando en este momento es que es una dinámica festiva de acción con los chicos y con las chicas donde va a haber baile, va a haber canciones y finalmente seguramente nos iremos a darnos el último baño del verano a los chorros que también decoran en nuestro recinto ferial. Sí, pues después de 32 ediciones ya podemos decir que esto es una actividad plenamente consolidada que aunque los niños lógicamente van cambiando porque digamos que la media de mantenimiento de los niños en la caseta suele ser de 4 o 5 años nomás, pero unos van llegando, otros van saliendo y eso hace que la dinámica de funcionamiento no cambie, de tal manera que los padres van conociendo a partir de la experiencia de los padres que ya conocen, los padres nuevos que se van incorporando van conociendo la experiencia y se van adaptando a ella y podemos decir que las cosas funcionan razonablemente bien, teniendo en cuenta de que los niños participantes en los talleres están alrededor de los 400 y luego ya en el espectáculo pues digamos que la mayoría de los niños se quedan más los que llegan nuevos que se suman a lo que es el espectáculo de marionetas. Entonces ya te digo, estamos bastante satisfechos un año más del comportamiento, de la forma de entender que en aquellos momentos primigenios aquel equipo de voluntarios teníamos ideas de lo que tenía que ser una fiesta una fiesta como punto de encuentro, como punto de conexión de personas que no se conocen de personas que incluso vienen de otras ciudades, de otras localidades que vienen aquí a ver a familiares a ver amigos o simplemente están de paso por otras circunstancias y como decía se reúnen en este punto en este espacio concreto que pensamos también que es ideal porque a lo largo de estos 32 años hemos estado recorriendo diferentes espacios, digamos que nos hemos ido moviendo en función del ferial también allá donde iba el ferial nosotros siempre nos aproximábamos cerca. Insistir en que el recinto nos parece adecuadísimo porque sin estar dentro del ferial estamos muy cerca lo cual nos permite trabajar como si estuviéramos en la feria pero con la, digamos, con la ventaja de trabajar sin ruido externo y sin otras condiciones desfavorables que sí ofrece el ferial y sí tenemos una zona de sombra magnífica donde podemos estar trabajando muy a gusto.